ex cónsul nr de denuncia comunidad internacional boicotean acuerdos internos en haití el ex cónsul de haití en república dominicana edwin parison pidió a los eeuu ayudar a haitía con controlando las crecientes llegadas de armas de fuego y municiones provenientes de esa nación que tanta violencia general alimentan las bandas criminales que aterrorizan a la población haitiana parison dijo que en su país se produce un fenómeno no visto en ninguna parte del mundo que desde la comunidad internacional se ha promovido la federación de esas gangas que han provocado cientos de muertos en los en la vecina nación denunció que hay un conflicto en contra y en contra de haití y todavía no se sabe si es por los recursos naturales que saben que existen en ese país pero en la bbc mundo salió que hay campos han producido 400 muertes de ciudadanos haitianos punto estas pandillas y ese estado de convulsión social que hay y pero yo difiero edwin parison haití no está por un acuerdo porque que no hay con quien quien va a pactar no hay un gobierno legítimo un congreso fue suprimido por el malogrado por el presidente ya unel moisés el presidente de la suprema corte murió por el virus no sé ni siquiera lo han reemplazado con quien van a pactar el gobierno de facto que que encabeza a riel y henry va a pactar con las con las gangas con las pandillas o sea lo van a legitimar haití lo que debe ser intervenido y por más que y a nosotros nosotros dominicanos no lo usen porque hemos sido intervenidos según al germán no en dos ocasiones no sólo la del 16 y la del 65 sino la de la convención de 1907 que nos impuso fue un uso abusivo de nuestras aduanas que inició en el 3 en el 4 y en el 7 vino la convención que fue un insulto a la soberanía nacional pero en haití no hay cabeza institucional para pactar entonces impactan tiene que ser con las pandillas si impactan con las pandillas entonces la legitiman o sea entre la espada y la pared se encuentra el vecino país el caso de haití es que debe ser intervenido ya sea por la comunidad internacional por quien sea pero debe ser alguien que lleve control dentro del marco del respeto a los derechos humanos porque en haití nadie puede hablar de derechos humanos cuando ahí sólo dos presidentes no me alcanzan han terminado su mandato constitucional luego de decapitado del régimen de los duvalier y cuando uno ve que un tipo que claudio se vive de que la voz autorizada del país está involucrado o es señalado como sospechoso del magnicidio entonces pero y el que sustituyó al presidente también está señalado que es un crimen de estado con quien carajo se va a sumar un acuerdo ya sin pies ni cabeza pero concuerdo en que la comunidad internacional tiene mucha responsabilidad en lo que es la inestabilidad del vecino país porque precisamente han permitido el tránsito de estas armas ilegales que llegan a haití y de dónde provienen precisamente de estados unidos la doble moral exactamente hablan de que hay que pacificar pero son los mayores productores armamentistas del mundo y que ni siquiera en su propio terreno en su propio estado han podido frenar la violencia sin límites del exceso y la facilidad que se puede adquirir armas y municiones ya vimos el ejemplo que pasó en texas con los niños en la escuela eso es para que un país diga no yo voy a poner mi control de armas claro sobre todo en una comunidad internacional que no logra pasar del discurso a la práctica y no logra digamos ponerse de acuerdo en cuanto a las soluciones que se deben llevar a este vecino país para lograr cierta estabilidad y que al menos se pueda controlar el flujo migratorio que puedan salir ellos adelante claro que es totalmente necesario